Esta noche me siento Un aplauso para la mesa Que mil gracias, que bellas No puedo siempre lo más A ver, pues, otra ya Esta noche me siento Esta noche me siento Puedo creerlo siempre con tu compañía Para salir de la ciudad, allá debemos soledad Ahora lo ves, como dice Juan Y no pasará una noche completa en las ondas de tren Ahora, y no pasará, pero tienes a ver si pasamos ahora A la cerveza noche, al fin de hacer feliz Y en la sana luna, la luna primero Y en la sana luna, la luna primero Y en la sana luna, la luna primero ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer esta noche? ¡Ya no pregunto más! ¡Ya no pregunto más! No sé que habrá más noches pero ya amanecí de la luna la pagas ¡Tú! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 A ver... A ver... Si se sabe una canción que dice así... ¿A quién eres? ¡A mi chavo se le nana! A ver, levanten la mano... ¿A quién eres? ¡A mi chavo se le nana! ¡Vamos a ver! ¡Por allá! Me imagino que Carlitos Calderón no ha echado a ser nata, ¿no? ¡A la mi bebé, ¿no? ¡Me ha rebe, bandido! ¡A la mi bebé! Y para con se lo voy a hacer, me lo voy a hacer, me lo puedo vivirán. Y con mucho pienso en tu vida, no podemos sentir bien. ¿Cómo va? Vamos abriendo las muchachas. Ay, si no esté grande. Si nos deja, haremos con las nubes Y ahí, un poquito nos da, sermita de Dios, será lo que he soñado Si nos deja, te llenemos de la mano, corazón Y ahí, un poquito nos da, sermita de Dios, será lo que he soñado Yo soy la paz, la paz y el alma, anda todo al portado Y ahí, un poquito nos da, sermita de Dios, será lo que he soñado Y ahí, un poquito nos da, sermita de Dios, será lo que he soñado Y ahí, un poquito nos da, sermita de Dios, será lo que he soñado Y ahí, un poquito nos da, sermita de Dios, será lo que he soñado Y ahí, un poquito nos da, sermita de Dios, será lo que he soñado Y ahí, un poquito nos da, sermita de Dios, será lo que he soñado Y ahí, un poquito nos da, sermita de Dios, será lo que he soñado Gracias.